¡Hola a todos Atakus! ¿Qué tal estáis? Así que no hay vídeo y bienvenidos ustedes más al canal Y hoy estamos encontramos Serup Top 5 Mejores Animes de Romance Escolar Es decir que este top es de un top 5 porque no me da la vida para hacer un top 10 Ya que estoy muy liado con varios proyectos para el canal y también del instituto que tengo exámenes Así que no tengo tiempo como para poder hacer un top 10 Así que os lo voy a compensar más adelante haciendo una segunda parte de este top si es que la apoyáis También decir como siempre de que este top está hecho a mi opinión Así que si ustedes tenéis una opinión diferente simplemente tienes que ponerla por los comentarios Y antes de empezar el vídeo mandar un saludito a todas las personas que me lo pidieron en el último vídeo Si tú quieres el saludado simplemente tienes que dejar un buen like y comentar Hashtag soy un otaku, hashtag saludeme soy un otaku, cualquier cosita así que yo te saludaré en el próximo vídeo Un saludito para todas las personas que aparecen en pantalla Hoy no voy a saludar uno a uno ya que me habéis pedido muchos saludos Y no quiero que se alargue tanto la presentación Así que no me enreo más y dentro vídeo Y no quiero que se alargue tanto la presentación Ichigo Raku es el heredero del clan Yakuza llamado Shouhei Gumi Hace 10 años hizo una promesa con la chica que amaba La promesa de que se casarán cuando se reúnan de nuevo Desde entonces Raku siempre lleva puesto el collar que le dio esta chica en su cuello La primera vez que conoce a Kirisaki y Chitouge Él pierde ese colgante pero lo encuentra con la ayuda de Chitouge Los dos claramente se odian entre sí Pero por una alianza de paz entre el Shougeme y el clan al cual pertenece Chitouge Van a tener que fingir que son una pareja Con una atmósfera ligera de Are Nisekoi es un buen anime con una trama interesante Y personajes encantadores que progresan dentro de un entorno de preparatoria Los personajes son conmovedores y lo mismo se aplica a las relaciones entre cada uno de ellos Puesto número 4 Chunibiyou Togayashi Yuta es un niño que cuando estaba en la secundaria sufrió de Chunibiyou Y hizo que todos creyeran que tenía poderes sobrenaturales Dejando atrás su oscura historia ingresó en una preparatoria en la que nadie sabía nada de él Para poder vivir en paz Pero su encuentro con Takanashi Rika que sufre de Chunibiyou le alterará su vida diaria Teniendo lugar en una preparatoria esto es la vida cotidiana de personajes extravagantes Con una gran dosis de humor y acción Aunque las mayores escenas de acción suceden solamente en la imaginación de los personajes Puesto número 3 Little Busters Devastado por la muerte de sus padres cuando él era un niño Naoe Riki es rescatado por un grupo de 4 niños que se llaman Little Busters Ahora en la preparatoria todos ellos siguen siendo amigos Y andan buscando miembros nuevos porque quieren crear un equipo de béisbol Con el fin de expresar su juventud antes de graduarse Además de eso reciben misiones extrañas entregadas por un grupo de gatos En este anime seguimos un grupo de preparatorianos que hacen un montón de cosas para disfrutar de su juventud Mientras que todavía están en la escuela Es una comida divertida llena de todas las pasiones de la juventud ¡Puesto número 2! Suzumiya Haruhi no Jutsu Kion es un típico estudiante de preparatoria que vive pacíficamente Un día conoce a Suzumiya Haruhi Una chica extraña que se ha transferido a su escuela Ella es una chica alegre e interesada en todas las formas de apariciones sobrenaturales Debido a la idea de Kion, Haruhi decide crear un club SOS Brigade Y recluta a miembros que le ayudan en su búsqueda de acontecimientos sobrenaturales Metiendo a Kion y a los otros estudiantes en algunas aventuras locas Esta serie lo tiene todo, lo que hace que sea un gran anime Con las actividades de SOS Brigade Haruhi y los otros viven aventuras locas con una gran cantidad de aspectos sobrenaturales Y mucho humor Puesto número 1 Ruiji Takasu es un estudiante secundario y un chico muy amable Sin embargo Ruiji posee una mirada aterradora Algo que ocasiona muchos malentendidos con sus compañeros de clase Un día tiene un encontronazo con Taiga Saka La chica más peligrosa y agresiva del colegio Taiga está enamorada de Kitamura Yusaku Compañero de clase de Ruiji Al principio Taiga le desagrada a Ruiji Pero al saber de que a él le gusta su compañera Minori Kuseida Decide hacer un trato con él para ayudarle a conseguir su amor A cambio de que Ruiji le ayude a ella también Esto hará que Ruiji y Taiga estrechen su relación Llegando a algo más que una simple amistad Toradora es un anime que te dejará huella gracias a sus carismáticos personajes Taiga es una chica dura que poco a poco va abriendo su corazón al protagonista Pasando por situaciones realmente tiernas y llenas de humor Y bueno tacos espero que os haya gustado mucho este video si así puedes dejar un buen like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún video más Decidme por los comentarios que os ha parecido el top Si para vosotros han faltado algunos animes escribidlos ¿vale? Que ya recuerdo que era una segunda parte como compensación por haber hecho solo un top 5 que no me daba la vida, no me da el tiempo Así que lo dicho espero que os haya molado mucho este video y nos vemos en la próxima Otakus, sayonara ¡Suscríbete al canal!